9.56 de la mañana, hacemos adelante en Buendero Guay, bueno dale, arranca, arranca como te gusta, como me pediste, a ver, dale, que tenés para decirle, eh, que tal, que tal, el saludo para todos, aquí estamos, eh, aportando un poco de calidad a este buen programa, la verdad, este buen programa de Monte Carlo Televisión. Así que ya se arranca, bueno, la cosa va cambiando, al menos ya, este, te veo más entusiasmado con el programa, dentro de unas semanas, me parece que terminás elogiándonos. Tampoco tanto, tampoco tanto, es la verdad que la paso muy bien cada vez que vengo acá, hasta que llegue a ese fatídico momento en donde vos te haces el comediante fatal, tirás ese chistecito, arruinás todo, y tengo que huir prácticamente despavorable. Tampoco son tan malos, no te hagas el difícil, eh, además te voy a decir una cosa, estoy viendo qué pasó con aquello de la alerta de elegancia, la picha, todo, mirá, porque estás cambiando el look, ¿qué te está pasando? No, no tenés ni idea de lo que son las vanguardias, las tendencias, hoy en día los empresarios, los empresarios, los emprendedores, los yuppies de hoy en día, como yo, vestimos así, una especie de casual elegante. Empresario, ¿yuppie de qué? Pa, 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 espera un poquito, ya vas a ver, ya vas a ver, estoy con un emprendimiento entre manos que va a dar que hablar. Me interesa, eso me interesa, porque la verdad que no me dejes afuera, pero quiero tener más información, porque la verdad que a veces tus ideas son media locas, capaz que nos terminan metiendo en algún problema. Conta, este es un emprendimiento maravilloso, yo te cuento, relajate que te cuento. Mirá, voy a ser el representante en Uruguay de un sitio, de una tienda virtual que va a dar que hablar y que está revolucionando el mundo. Yo te pregunto, vos que sabés de bastantes temas, ¿qué es lo más complicado que hay hoy en día para una pareja? ¿Un momento más complicado? Tantas cosas, no sé, tengo tiempo, no se me ocurre. Hay uno que es determinante. ¿Cuál? Que la gente no sabe cómo romper una relación, cómo terminar, viste. Y sobre todo, es vueltero, es vueltero y empieza, no, te pido un tiempo, no sos vos, soy yo. Le cuesta a la gente, sí, le cuesta, sí, es verdad, es verdad. ¿Pero qué tiene que ver vos con todo esto? Sí, sí, bien ahí, dicen porque a nosotros no nos ha pasado, no tenemos ni idea, ni nos va a pasar. Un besito para Fabi, un besito para estar mirando en casa, de verdad. Sí, pero bueno, ¿cómo es esto? ¿En qué consiste? Te cuento, te cuento, te cuento. Mirá, esto es una cosa maravillosa. Se llama, es una tienda, tengo la información acá y el repartido que voy a estar entregando en breve, es una tienda que se llama The Breakup Shop. Y lo que hace es ayudarte a romper una relación. La tienda permite elegir entre una amplia variedad de métodos. Presta mucha atención dependiendo del grado de importancia de la ruptura. Por ejemplo, te mandamos un email o un texto, la ruptura cuesta 10 dólares. ¿Cómo vas a romper? Una carta ya tenés que pagar 20 dólares. ¿Y si es una llamada? 29 dólares. Pero atención que tenemos mega promociones. Los packs ruptura full arrancan en 80 dólares y vienen con otro tipo de implementos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, para ayudar a Alex a lidiar con la separación como galletas, un abono a Netflix, una copia de alguna película romántica, en fin, ese tipo de detalles. El funcionamiento es realmente sencillo. Una vez que se ordena el servicio en la página, la empresa se pone en contacto con el solicitante para pedirle detalles adicionales del motivo de la ruptura. Luego, según el método elegido, la compañía se contactará con la persona a punto de convertirse en ex, momento complicado ese, para darle la noticia de forma amigable, ¿no? O sea, como para que no sufra. Amigable. Es una chantada esto. ¿Vos lo ves viable en Uruguay? Es maravilloso, es un emprendimiento muy sencillo, claro, con algunos matices, ¿no? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, acá los números no alcanzan. Acá no no alcanzan. Entonces, de repente te llamamos simplemente para decirte, fuiste. Y vos ya tenés que entender. Así nomás. O en vez de ofrecerte un paquete de galletas con Netflix, todo, te podemos ofrecer una despedida de casado. Ah, bueno. Te llamamos a un muchacho, acá se ofrecen algunos, y te consolamos en ese momento tan complicado por, capaz que canjes una chorizada, te pedimos algo por el estilo, ¿no? Está bien. Pero lo estoy trabajando, lo estoy craneando para que en Uruguay la cosa pueda funcionar. Bueno, me gusta. Te mandamos una carta, te dejó por otra, te decimos así, si vos tenés poco para invertir, te dejó por otra, a secas y arreglate como puedas. Bueno, usted ya sabe, quiere terminar con su pareja, contacte a Federico, que le puede dar una buena mano y además le llamamos. Este servicio me cambió la vida, sí. No de nuevo, no de nuevo, decía yo. Gracias, gracias por facilitarme. Me gusta ese entusiasmo que tenés. Estás ensayando la publicidad. Así que vamos arriba con este negocio. Estás ensayando la publicidad. Bueno, hablando de eso, no salió ninguna visita, nada, seguimos sin tener la venta del espacio. ¿Qué pasa, que las empresas no pautan? No, bueno, la verdad que sí. Te puede estar aquí. Tranquilo que ya van a llegar. Ahora mirá el visito. Mirá cómo maneja todos los gráficos, Luisito. Mirá los macaquitos que hizo acá en la pantalla para nosotros. Está bueno, decime si no está bueno. A ver, después lo quisiera ver, pero te felicito porque la verdad que va mejorando el tema. Bueno, hablando de sorpresa, fue la que se llevó el protagonista de la siguiente noticia. Ah, bueno, me gusta que concatenes una cosa con la otra. Ahí está, como hacemos en el programa. Contame. Mirá, tengo acá la noticia. Un señor millonario demandó a su esposa por el aspecto físico de sus hijos. ¿A vos te parece que alguien puede hacer eso? Es un excéntrico millonario, el que se llama Feng, que tenía otros planes para formar una familia. Y su esposa terminó revelando el secreto. El repudio generalizado, te cuento que él se casó con una bella mujer, tuvo dos hijos, pero los hijos eran feísimos. Y qué pasa, empezó a investigar y la mujer se había tuneado totalmente. Era feo originalmente, se hizo cirugías y qué pasó, se tuñó. La apariencia que en realidad no era y por eso los hijos salían feos. Y ahora la demanda por el aspecto de sus hijos. No tiene corazón. A los hijos hay que quererlos por lo que son, no por el aspecto. No, no, sí, pero la verdad que la mujer se había cambiado. Hay que quererlos como son a los negros. Totalmente de acuerdo. Estuve investigando, pero sos un periodista incisivo, pulsante, polémico. Y di con una investigación acá en Uruguay de un caso similar. ¿Tenés datos? ¿Tenés información? Tengo. Tengo el testimonio. ¿Tenés el testimonio? Vení. Él. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué es esto? Esa es la verdad. Porque él era muy lindo. Él era este... ¿Cómo tiene hijos tan lindos, Mateo? ¿Cómo tiene hijos maravillosos, divinos, rubios? Sí, tiene hijos lindos, Mateo. Él era muy lindo. ¿Y qué le pasó? ¿Qué te pasó en la vida? ¿Eras lindo vos, Mateo? Mirá cómo quedaste, chiquito. Eras precioso, ¿eh? ¿Y qué le pasó ahora? Gracias por tu testimonio. Te recuerdo por los nenos. Solo vos te prendés a esto. Solo vos te prendés a el juego. Qué cosa tan horrible. Pobre Virginia es una mujer hermosa, la esposa de Mateo. Los hijos son hermosos por eso, ¿eh? Bueno, está. Te pido el testimonio. Bueno, tú eres reivindicado, ¿sabes qué? Vamos terminándola acá. Antes de que empieces con tus comentarios jocosos, eso termine de muy mala manera. Pará un poquito, pará un poquito, porque te tengo que hacer una pregunta antes. ¿Qué tiene que ver con la noticia? Yo sabía, me lo temía, a ver. Sí, a ver, vos sabés... Pensa bien, te pido por favor, medita, no arruines todo, lo estamos terminando redondito. Esto es información... ¿Qué tenés para comentar? Vos la tenés clara. Vos sabés de dónde sale la lana virgen, ¿eh? ¿Lo conocés? La lana virgen, este, de dónde proviene. A ver, ¿de dónde sale la lana virgen? La lana virgen sale de las ovejas feas. No, 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 no tenés derecho a terminarlo de vuelta, ¿sabés qué? ¿No te gustó? Me voy a revelar, me voy a revelar y en este caso no me voy a ir, yo te voy a echar. Andate, andate de acá. No me podés arruinar este espacio de esta manera, andate. Me voy, pero voy a volver, ¿eh? Me voy. Arranca, 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 dale, andá, déjame a mí en este espacio, no puede ser. Producción, limítenle los comentarios a este sujeto, ¿eh? Yo vengo con la seriedad de siempre, no puede ser, ¿saben qué? Vamos a seguir con el programa desde el... Con él no, ¿eh? Desde el living, desde el living, fuera.